¡Los mío! ¡Qué genia que es esta mina, por favor! ¡El talento de contacto me puso! ¡Es impresionante! ¡Ay, qué horrible que estoy! ¡Estoy más fea que la novia de Frankenstein! ¡Soy la novia de Chucky! ¡Eh! ¡Qué ha sido este tipo que se desmayó! ¡Chichilo! ¡Eh! ¡Soy yo, cacorra! ¡Chichilo! ¿Cómo pasa que no se despierte? ¡Chichilo! ¡Ahí está! ¡No, no, manosh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Eh! ¡Qué suerte! Ya me está asustando, dale. Despertate. ¿Soy tú? Sí, soy yo. ¿Qué es esto? Sembra... Sembra que estoy al inferno. ¿Qué tú que seas? La femora de... ¡Dudiavo! La dama de... ¡Dudiavo! ¡Dama Juana de vino que te tomaste, hermano! ¡Ni te va a hacer! ¡Que te des un aliento! ¡Pegar un lanzallama! ¡Va! ¡Arriba! ¡Dale! ¿Qué es esto que esta faccia? ¡Qué tiene la faccia! ¡Chi te ha fatto esto! ¡Pierina! ¿Pierina te ha fatto esto? ¡Sí! ¡Ma es una criminala Pierina! ¡Cómo te ha fatto? ¡Questa es un envidia! ¡Sai! ¡Porque tú eres una bella guagluna! ¡Eichila! ¡E una! ¡Una! 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 ¿Qué haces ahí tirado en el suelo? Parece que se nos fue de partusa sin pedir permiso Y se agarró una mamúa de aquella Cuando me vio, sácate, se cayó en el piso Pero no se cayó por la mamúa Se cayó porque te vio la cara Impresionante ¡Ah! ¿Te viste? ¿Eh? Un poquito Lo que pasa es que cuando se cayó no aguanté Me tuve que ver Una cosa increíble Estás una genia Sí, ya lo sé, ya lo sé Nunca te dije nada así de modesta que sos Nunca pensé que me podía ver tan fea, Dios mío Imaginate que si vos te asustás Los demás van a salir corriendo Es cierto Es feo Gustafacho, yo pensaba cuando te hayas visto Que estaba en el inferno Que había pasado en otra vida No te reconozco propio Es propio una ruma para la... La muerte de... 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 Sí, pero yo sí no puedo salir a ningún lado, ¿eh? ¿Eh? No No, pues si mi viejo me ve así Se mueve un ataque al corazón Ah, muy bonito Yo me paso tres horas maquillándote Y así me lo agradecés Yo así no salgo a la calle Tienes razón, guayona Tienes razón, guayona Cuando la lleviste por poco Yo me escato Tenías una taca Ocora Me escató Ah, oh, lo que te va a agarrar Es un ataque al corazón De tanto vino que tomás Esperen, esperen, esperen Porque si él se impresionó así Quiere decir que esto funciona Esto es buenísimo Lo que podría hacer Es ponerme algo Aún así Una tela En la cara Para no impresionar tanto Ah, ah Como el fantasma de la ópera Que cuando se quitaba la careta Todo el mundo se moría de a la paura Sí, yo digo una especie de velo ¿No hay algo por ahí? Tranquila Algo te vamos a preparar Ah Vas a quedar Como recién salida de una ópera Ya me imagino la marquesina El regreso de Freddy Krueger Mañana Sí, mañana a la mañana Necesito que me dé Permiso para ir al convento ¿Puede ser? Por favor, Mili Que no me digas Que él apostó con vos Lo que yo estoy imaginando Y que perdiste ¿Eh? ¿No se te ocurrió apostar otra cosa? ¿Pero qué decís, nena? Yo no aposté nada Él apostó con el amigo ese que tiene Ay, ¿qué te importa Lo que apeste con el amigo? ¿Cómo que me importa? ¿Cómo que me importa? ¿A quién tomamos apostó a qué? A, 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 a qué, qué ¿Qué sos tarada? ¿No entendés qué te quiero decir? A, 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 a eso ¿No? Bueno, enténdeme Cállate la boca y ¿A eso? Sí, a eso ¡Ay, no! ¡Ay, sí! Pero, pero, 500 pesos nada más Pero qué desgraciado ¿Cómo nada más, nena? ¿Qué decís? Pero con lo divina que sos 500 pesos Pero, yo no puedo creer que apostó Porque bueno, yo con el amigo, viste Con ese bomboncito, cachorrito divino Pagaría unos pesitos Pero bueno, vos sos vos, viste Emilio, ¿y vos qué? ¿Qué pensás? ¿Que el patroncito va a ganar la apuesta? No Yo voy a ganar la apuesta Disculpe, por favor, eh Hola, hola ¿Qué pasa ahí? Bueno, 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 bueno Eh, comandante Rayo Disculpenos, pero le queríamos pedir un autógrafo Por favor, comandante Son solamente dos minutos Le garantizo que enseguida nos vamos Pero tengo acá una fanática que lo quiere conocer Tiene la máscara torcida, comandante Ahí está Comandante, disculpe la molestia Pero Coqui lo quería conocer Y queríamos pedirle si nos podía firmar un autógrafo Pero muchas gracias Gracias Che, ¿cómo le diste a Laila, eh? Lo mataste Sí ¿No te duele la cola de tanto caerte al piso? Bueno, vamos a dejar tranquilo al comandante Que se tiene que bañar Se tiene que cambiar Se tiene que... Espera ¿Le puedo dar un beso? Mucho mejor por suerte Ahora que reincorporamos a los que habíamos despedido Estamos produciendo mucho más Y además creo que vamos a vender más todavía Ay, qué bueno Qué bueno porque la verdad que con los precios que me diste No me ha comprado a nadie Con la línea de pastas Doña Pierina vamos a vender, vas a ver Ay, la verdad no sé por qué le pusiste ese nombre Realmente me parece un homenaje al mal gusto A mí me parece un homenaje al buen gusto Mira estos fideos, espectaculares Pero Rosario, por favor ¿No puede tener un poco más de delicadeza para comer los fideos? ¿Cómo es eso? Porque se comen enrollándolos, no aspirándolos Eso pasará acá En mi país se comen así Además, es un buen ejercicio para los pulmones ¿Ves, no? Vos ves, ¿no? Como le festejan las bromas ridículas que hacen Claro No tiene tiempo para educarlo Porque pierde el tiempo como asesora comercial de la empresa Mire, mire, no se me queje Que gracias a pastas Doña Pierina Nadie más la espera a usted en la puerta de su casa Para pegarle un cascota son las aviolas Ah, de eso, de eso les quería hablar Chicos, tengo una pésima noticia para darles Creo que lo mejor va a ser que mañana mismo me vuelva a mi casa ¡Sí! ¡A ustedes gracias! ¡Gracias, te quiero! Concepino Vicante, Rosario, por favor Pero no, señor Yo lo hago por la señora ¿Qué más quiero yo que ella regrese a su casa tranquila? ¡Sí! ¿Está lista para la salida de esta noche? Sí, 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 sí Me tengo que cambiar, ¿no? Claro ¿La utara hizo la tarea? Sí, sí, la vida está muy bien Ajá ¿Y está preparado para salir? Como un bombero Permiso Ah, Rosario, una cosa ¿Sí? Eh, en la exposición nos vamos a encontrar con un colaborador mío Ajá No sé si se acuerda de él Eh, no importa, no importa, pero va a ser un placer ¿Pero cómo se va a acordar si todavía no le dije de quién se trata? Claro, tienes razón Pablo Arróspide, él estuvo acá, ¿se acuerda? Eduardo, qué gusto volver a ver a ese muchacho tan simpático Permiso Rosario Sí La noto un poco inquieta, ¿le pasa algo? No, ¿por qué? No, solamente que estoy apurada para cambiarme, mister Ah, bueno Permiso Una cosita más, Rosario Diga, mister Eh, bueno, esta es una ocasión muy especial y el lugar al que vamos es muy fino No es que yo dude de su buen gusto, ¿no? Pero, bueno, me gustaría que se ponga algo elegante, ¿me entiendes? No sé por qué me dice eso, Moravia Con permiso ¿Te vas? Eh, sí Ah, pero qué, entonces lo de esta noche se suspende ¿Cómo se va a suspender, Monbón? ¿Sigue en pie? ¿Ah, sí? Claro Bueno ¿Dónde nos encontramos? Eh, este... No importa dónde nos encontramos, es lo que menos importa, ¿verdad? Sí, ¿no? Claro que sí Bueno, mirá que voy a estar contando cada minuto ¿Sí? Ajá Yo cada segundo ¿Sí? Sí No quiero salir Cambiame esa cara de culo, Mona, por favor Yo no tengo cara de nada Bueno, ¿y qué pensás quedarte ahí pabeando toda la tarde? No estoy pabeando, estoy pensando, ¿sabes qué? Ando con ganas de pegarla a la bolsa ¡Mona! Ay, pará con el karate, vas a lastimar a alguien No hay karate, boceo, y no voy a lastimar a nadie ¿Qué pasa con ese té que me está internando, esta chica Constanza? Y bueno, ¿qué pasa con mi adelanto? ¿Pudieron conseguirme la platita? Ahí me bajan la plata, dale, hazle el té Es lo que pasa que pidió té verde, y yo no es el único té que conozco, el marrón, no sabemos qué darle Té verde, té verde, dale un mate cocido, dale cualquier cosa, estoy para té verde Veneno para rata le voy a dar Mona, no sea ¿Diurético? Me encanta verte jugar cholito por la pasión que pones ¿A qué pasión? Padre, si perdimos por el colador ese que pusimos, bronca es lo que tengo Estuve bien, mire Estuve bien, escuchame una cosa, Sanhuango, ¿para qué me viste hasta en el arco si tenés menos mano que una lumbrí? No me viste boxeando a mí, papá, no tengo, lo que pasa es que me gusta el arco pero no sé, atajar Ah, mirá que gracioso que sos, eh Diosito corta el pan al medio y los salames se meten adentro solos Che, ya se hace tarde, no tenemos que ir No me voy a ningún lado, me tengo que ir a hablar con un amigo No, cara de torta Algo tan privado, ¿no podríamos ir a un lugar más íntimo? Ah, eh, 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 privado, íntimo Sí, mira, justamente acá, a dos cuadras hay un lugar que parece que está bárbaro Que tiene televisor 29 pulgadas, tiene colchón de agua Aparte, me hacen descuento si voy con el recorte del diario Ay, pichín, 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 pichín No, perdóname, está bien, como dijiste, privado, íntimo Que son las mismas palabras que usan en el diario para... Sí, 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 pero no, 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 no No es nada de eso Sí Vení que te explico Sí, sí Qué ímpetu Bueno, estamos solos Eh, cuéntele a papito que le anda pasando a su nenucha Ay, qué más, qué pasa, qué pasa Pasa que me casé a escuchar las tupideces Está bien, no digo más A veces digo chistes malos, pero no hay problema que te pongas así, tampoco, ¿no? Lo que sí es para que te mates Es lo que hicieron vos y tu amiguito el sábado pasado ¿Qué, qué, qué hicimos? Miramos cuadros, nada más ¡Mentira! Sentís infame, asqueroso, ¡puerco! Le vas a tener que decir toda la verdad Nada más que la verdad, y solamente la verdad Acá, acá, acá Amadillo ¡Ay, ay, ay! ¡Perdone, perdone! ¡Perdone, perdone! ¡Partí! Perdón, perdón ¡Partí! ¿Qué? Eh, Rosarito, yo no sé de qué estás hablando, en serio De la salida del sábado, mi amor Sí Fue toda una trampa asquerosa que armaron ustedes ¿Por qué vos te querías levantar este cuerpito gentil? No, pero, escuchame, Rosarito Eh, mirá, no te voy a negar Que, eh, me dio mucho gusto conocerte Pero no, no es así como vos decís, ¿eh? Ah, no ¿No? ¿Y cómo es? Es así Eh, nos pareció buena idea que te hagas de amigos en Buenos Aires, ¿no? Pero, para nada malo O sea, alguien con quien salir, eh, sanamente ¿Sanamente? ¿Con vos? ¿Por qué no? Por supuesto, yo te iba a invitar a un café O al cine, o un licuado O al bingo, o a las fiestas mayas Solo deja decir estupideces, crees que te vio... Te mato, eh, te mato Vos y Bruno inventaron todo esto Y no me dijeron la verdad No me dieron la oportunidad si yo quería ir o no Bueno, porque seguro que nos ibas a decir que no, por eso ¿No ves que les importó un pito lo que yo quería? Y a mí me hicieron lo mismo Yo no tenía por qué ir un día sábado Que es mi día franco Bueno, eh, a mí esta conversación me parece realmente interesante En lo personal me está enriqueciendo mucho Pero, eh, el deber me llama En este momento abajo me están esperando en una junta de sindicalistas Unos grandotes con unas caripelas Mira, mejor no te cuento A mí me gustaría seguir viendo tu carita Tu carita preciosa Pero, eh, en todo caso después la seguimos En serio Raja, rata, como una cucaracha apestosa Porque si te llego a agarrar yo Otra que todas las es que te juntas Sí Pero en todo caso, eh No sabes lo linda que te ponés cuando te enojas Pará, pará, che, pará Que no puedo hacer un presión Bueno, dale A ver La verdad que todavía no se lo sabía Oh, ahí está Escuchame una cosa ¿Me querés decir que voy a ganar mintiéndote yo? No, sí, para mí porque vos lo odiás al Quique, por eso A mí me da risa al Quique Ah, sí ¿Y entonces para qué me dijiste que le estaba haciendo el filo a una rubia, eh? Porque es verdad Yo lo escuché hablando por teléfono, es verdad Y aparte se juntaron en ese bar que yo te dejé Ninguno de los dos estaba en ese bar La verdad se va a dar más tarde y más temperla, eh Ah, sí, mo, cállate Dime una cosa, esto da fino, de verdad A mi ahorca Me parece un disfraz esto Me hace acordar de la película Chacabo Ah, que vuelve a mirar entonces Elena, ojo con lo que decís de la pincha, eh Que me lo gané en una rifa y es original de teatro esto Además, además quería fino tener perla Qué más fino que tenés, de verdad Perla Obvio No suena Obvio Y además La frutillita de la torta No, la pluma no La pluma, sí La pluma, no La pluma, sí ¡Pará! ¿La pluma dónde va? ¿Cuántos años tiene la señora? No, no sé cuánto de vieja es Pero después le voy a contar las arrugas Milagro No, vayamos a grano, morocha Lo que te quiero decir es que estás invitada esta noche para ir a la mansión Qué tur Ay, no, Mili, yo no puedo ir ¿Cómo no? Si te invita la doña ¿Qué pasó? Se rompió la cocina Dale, vamos esta noche a la mansión Dale Ay, Milagro, yo no puedo ir, no puedo dejar el convento Pero yo puedo convencer a la madre superiora para que te deje No, yo te dije que no, basta Ah, no, ah, no No Lo que yo no te conté son las maravillas que hay en esa cocina, mira Ay, que tiene esa que no te engacho Que tiene de todo, tiene chocolate, crema zambayón, americana, dulce de leche, postre Sí, a mí qué me importa ¿No te importa? No, no me importa Entonces me lo voy a comer todo yo, me lo voy a papotear solita No te atrevas Voy Esa, Vanessa Esta femenina oriental No, no lo dice Pero será posible Hoy, hoy, esta misma tarde me dijo que si sentía mal ahora no la encuentro por ninguna parte de la casa Si será amuchado, escondido ¡Más te atrevas! ¡Me va a apuchanar! ¿Escondido? ¿Con qué objeto? Eh, para no contagiar el microbio, esta refrendada Usted se está haciendo el gracioso, ¿no? ¡Un incapacimiento! ¡Ay! ¡Ahí está! Usted lo ha dicho, incapaz Esa es la palabra Realmente no entiendo cómo se le confía el auto a la familia Con todo tu respeto, señora Ay, yo soy una autista de casualidad ¡Se caza la Goca! ¡Igual no le entiendo nada lo que me dice! ¿Usted qué quiere? ¿Usted quiere que yo lo despida ya mismo en este instante? Hable claro que no le entiendo ¿Escondido? Señora, lo dejo Que una boca Parlo o no parlo ¿Qué hace? Usted está muy cocorito Usted es muy excitado ¿Y? No estaría en su cuarto, Rosario, ¿no? No ¿Qué voy a estar haciendo en el mio cuarto? Eso ¿Qué voy a estar haciendo? Cosiéndole el solsillon, casi No sé, solo sabrán usted y ella ¿Pero qué te dice Iván de esta vieja de pestetano y yo? ¿Qué? Siempre te tenés que mirar así como una criminal Porque no quiero que el que te me vea y me empiece a preguntar ¿Para quién te pusiste en una hermosa? ¡Basta tu finita! Más te vale que me devuelvas el destino tal cual te lo prestes porque te revienes ¿Qué es que tú pensás que me voy a tirar todo el ponche encima? ¡Chau! ¡Estás preciosa! Permiso, permiso, disculpe, gracias Epa, dame el toque ¿Invitación? ¿Qué invitación? Perdone, pero sin invitación no puede ingresar Pero yo le digo a la partuseada Le vengo a hacer firmar unos papeles a mi jefe, Martín Quezada, grupo Permiso Sin invitación no puede pasar Como dije, míran ustedes, ¿eh? Bien, no voy a mendigar un canapés Permiso, me voy rumbo a la puerta y después a un boluche en la esquina ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees que te despierte, Milagros? ¿Eh? Ahora te voy a despertar y no te vas a olvidar nunca más de Ivo. Milagros. Milagros. Mili. ¿Eh? Te da vergüenza. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¡No, no, no! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Mana! ¿Qué es esto? ¿Querés saber qué es esto? ¿Querés saber qué es esto? Que perdiste la apuesta, macho. Perdiste la apuesta, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Me debes 500 mangos a todo el mundo! ¡500 mangos a todo el mundo! ¿Querés saber otra cosa? A mí también me debes 500 mangos. Porque si no, con esto empapelo toda la ciudad de Buenos Aires. ¡Váganme! Intentaba para una revistita, ¿no? ¿Qué me contestas, campeón? ¡Ah! ¿Qué me contestas, campeón?